Son puto puto van, pase la mano Son puto puto van, plan 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 Llegaron de nuevo, pum fu y roberán Yo soy un guila y también un suicida Que me des conmigo yo te arreglo la vida, mira Ay 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 Vas a gritar cuando te esté matando Yo soy un guila y también un suicida Que me des conmigo yo te arreglo la vida, mira Ay 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 Vas a gritar cuando te esté matando Ay guay, mira yo soy un guila Delico paquero también un suicida Que me des conmigo yo te arreglo la vida Escucha lo que el pum fu te canta ahora Para que todo el mundo corra la bola Ey guay, 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 guay Son puto puno van, plan 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 Llegaron de nuevo, pum fu y roberán Son puto puno van, plan 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 Llegaron de nuevo, pum fu y roberán Descansamos de alante cual es la posición Tocó la puerta al marido y la garra me tragó E hicimos esa verdeza de que tuviera cuidado Porque cu fu y roberán ya regresaban armados Ponga mira esa chica y esa chica noti noti Ponga ya no hay sentimientos y esa puto puno al Juntas entras averiguando que cual sería esa Es esta hora, es esta hora Pam, 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 pam Pam, 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 pam